Hola y bienvenidos un día más a mi canal. Antes de comenzar el vídeo, como siempre, os recuerdo que os dejo mi telegram en la descripción por si queréis entrar a hacer cualquier pregunta o queréis pertenecer a mi comunidad. Bien, hoy me han pedido un vídeo que explique de forma básica cómo iniciar en su nave, cómo conectarte al grupo que han creado los pioneros de Valdeande, que se llama Sunavet. Y bueno, lo básico, sin extenderme demasiado de muchas cosas, me han hecho unas cuantas preguntas concretas y que si las puedo responder todas en un vídeo, yo voy a hacer un vídeo con ellos y esto voy a intentar. Y primeramente me preguntan ¿qué es Unavet y para qué sirve? Bueno, primeramente Sunavet es una plataforma de ENTIS que funciona en la red de IOTA y en la red de pruebas, Shimmer, pero como podremos leer aquí, es muchísimo más que una plataforma de ENTIS porque permite la financiación de todo tipo de proyectos. Lo que hacemos es una plataforma para que las comunidades creen y gestionen organizaciones autónomas descentralizadas, DAO, ENTIS, proyectos, empresas y mercados en el sentido de infraestructura de la red de IOTA. Cualquier organización puede lanzar y comerciar líquidos activos a través de nuestros productos Marketplace, Launchpad y Token Exchange. O sea, puedes crear tokens, puedes financiar proyectos de todo tipo, Exchange, DAOs, todo tipo de cosas y vemos cómo está creciendo y es muy interesante para financiar proyectos. ¿Cómo ayudamos? Un floreciente ecosistema de criptografía se construye sobre la infraestructura confiable. Los Sunavet proporciona una plataforma intuitiva que permite a cualquier persona en el mundo fácilmente administrar sus comunidades y los activos digitales que crean. Estos activos digitales pueden convertirse completamente en líquido a través de varios mercados perfectamente tejidos en un solo usuario de experiencia. Te puedes hacer un montón de cosas. Gestión comunitaria, gestión de activos digitales que creas, acceso a mercados... ¿Por qué usamos Metamask para conectar? Bien, pues, esto vamos a poner un pequeño vídeo, a ver... ¿Vale? Que es en el anterior, si queréis ver un vídeo más extenso de algunas cosas más que expliqué, pero bueno, en este vídeo se trata de explicar eso. Primeramente te conectas con Metamask. Si quieres, antes, te creas una cuenta de cacharreo, ¿vale? Para ir probando y te conectas con esa cuenta, ¿vale? Eso es sencillo. Ya conocéis Metamask, os conectáis con la cuenta que sea. Yo, por ejemplo, lo he conectado con una cuenta. Y al principio, fijaros que os pone la dirección de Metamask. Entonces, lo primero que podéis hacer, por ejemplo, ir donde está el lapicito este azul y decirle editar. Y aquí, por ejemplo, le ponéis un nombre y le ponéis B.O. ¿Vale? Y tenéis editado. ¿Qué es lo siguiente que podríais hacer, ¿vale? Después de haber desconectado? Pues es verificar las direcciones. Para verificar las direcciones, o sea, tú Metamask lo usas para conectarte como tu usuario. Es tu usuario, ¿vale? También te puedes conectar con la Tangle y tal, pero yo creo que es mucho más cómodo conectarse con Metamask a modo de usuario. Y entonces usar la Farfly Shimmer o la Tangle Pay para pagar con Shimmer o con Iota. Y luego usar la Farfly Shimmer o la Tangle Pay para verificar las direcciones, tanto de Iota como de Shimmer. Y aquí viene la primera duda que tienen y es que mucha gente todavía está usando solo la Farfly de toda la vida, no tienen la Farfly Shimmer. Y ni siquiera han sacado todavía los Shimmer que tienen en Staking dentro de la billetera de la Farfly. Entonces, para hacerlo, tienes que bajarte la Farfly Shimmer y le pones ahí dentro la misma frase de recuperación que tienes en la Farfly y ya podrás recuperar tus fondos de Shimmer y usarlos. ¿Qué pasa? Que tú puedes verificar la dirección de Iota y la dirección de Shimmer. La dirección de Shimmer la puedes verificar con una Farfly Shimmer, pero también con una Tangle Pay de Shimmer, porque la Tangle Pay también puede ser de Iota o de Shimmer. Y depende de las que crees, tienes que crear cada vez una semilla en la Tangle Pay. En la Shimmer Farfly, en la Farfly Shimmer, perdón, mejor dicho, puedes crear una cuenta con una semilla y ir creando unas cuentas tipo Metamask. Eso es cómodo. Y también puedes verificar la dirección de Iota, la de Iota, con la de Farfly de toda la vida. O sea, que aquí hay un montón de billeteras y antes de todo esto, pues eso, si aún tenéis todo en Staking, en la Farfly de toda la vida y no habéis sacado los Shimmer, lo tenéis que hacer instalando la billetera de Farfly Shimmer. Yo para entrar en estos enlaces, lo que hago es, me voy a CoinGecko, busco Iota y me meto ahí en la página web de Iota, que hasta eso lo pueden hackear si quieren, pero bueno, por ahí, por lo menos es un poco más seguro, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver cómo se verifica, ¿vale? Entonces, lo vamos a poner en el vídeo este del otro día. Vamos a ir a administrar y ¿veis? Aquí dice que puedes verificar la de Iota y la de Iota lo podemos hacer con la Farfly normal de siempre que tenemos o con una TanglePay de Iota, ¿vale? Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es verificar la de Shimmer, que lo puedes hacer con la Farfly Shimmer o con una TanglePay de Shimmer, ¿vale? Entonces ahí le damos a Verify. Se nos genera una dirección, como podemos ver, y también se nos generan unos botones que ponen Farfly, TanglePay. Si le damos, si lo queramos hacer de forma manual, nos tendríamos que ir a nuestra billetera, o bien la de TanglePay o bien la de Farfly Shimmer, copiar esta dirección que hay aquí y enviar la dirección, el monto que nos pone, que es 1,32 Shimmer, ¿vale? Si lo haces antes de 4 minutos y llega, te verifica la dirección, pero es mucho más cómodo apretando el botón de Farfly, por ejemplo, de TanglePay y se te abre y ya la propia billetera, con la cantidad que tienes que enviar y todo, lo envías y es mucho más cómodo. Creo que esta vez lo hacía de forma manual. Sí, veis, copiaba, me iba a Farfly Shimmer y está en Waiting, Transaction, veis, y cuando la recibe, te dice que te has verificado. Cuando estamos verificados, una pregunta que me hacen también, que es bastante buena, y es que cuando tú estás en Sunaves, darás cuenta que yo soy nivel VIP 1, pero en principio eres VIP 0, que tienes y tienes y puedes hacer menos cosas, ¿verdad? Entonces lo que, para poder votar o darle un like a una a una colección, por ejemplo, nos metemos en cualquier dirección, en esta, por ejemplo, alguna que no esté, por ejemplo, aquí, veis, si tiene colecciones, le podemos dar, yo le puedo dar like, pero a vosotros no, porque soy nivel 1, y dices, vale, vamos a darle like, por ejemplo, ¿vale? Podemos quitárselo así, bien, muy sencillo. Entonces, ¿cómo se hace para tú llegar al nivel 1? Y también, si quieres crear una colección de NFTs, no puedes hacerlo si no eres nivel 1. ¿Cómo eres nivel 1? Bueno, está creando Sun, que es el token de la exchange, ¿vale? Vamos a entrar aquí en su exchange. Sun lo comprarías con SM, con Simmer. Por ejemplo, si tienes tu Simmer en tu frágil de Simmer, ¿vale? Le daríamos aquí intercambiar, entonces te lleva abajo del todo y le daríamos un swap. Y luego ya con el Sun, te necesitas 10 Sun, los compras y automáticamente te va a dar tu billetera de donde tienes verificada, ¿eh? Aquí, donde hemos verificado, ¿vale? O sea, administrar, y aquí tengo mis dos direcciones verificadas, te iría a esta dirección de aquí, ¿vale? Entonces, yo tengo 30 Sun, pero con 10 ya puedes votar. Entonces, ¿qué haces para hacer eso, vale? Pues nos vamos a staking, ahí, destacar. Ahora, le daríamos, podríamos 10. Yo muchas veces lo destaco al tope, 52 semanas, que te multiplica por 2. 52 semanas te multiplica por 2, ¿vale? Entonces sería, si cuando le das a destacar, ¿vale? Lo vamos a ver también en el vídeo, se te abre lo mismo que antes. Puedes copiar la dirección y enviarlos un allí o darle a los botones y que se abra la billetera en concreto donde lo tienes, que ya sea tan que el pegue la Farfaxime. Yo aconsejo la Farfaxime porque es mucho más cómoda y funciona mejor y da menos problemas. Entonces, vamos a ver el vídeo un momento. Vale, aquí es donde destacaríamos, ¿vale? Veis, elegimos aquí la semana, los Zoom. Aquí lo he hecho de forma manual, pero siempre es mejor darle al botón, ¿vale? Ahí, aquí, en vez de hacerlo manualmente, que lo podéis hacer como lo acabo de hacer yo en este vídeo anterior, o le dais al botoncito de Farfaxime, si lo tenéis instalado, también en el PAY, y ya te lo envío automáticamente, que es mucho más cómodo. Bueno, una vez destaqueado, ya te permitiría botar y darle like como acabamos de ver. ¿Cómo buscar el espacio de Zoom a ver y unirse? Vale, pues muy sencillo. Nos vamos a la página web. Vamos aquí, por ejemplo, a descubrir espacios. Pones ahí el nombre. Zoom, una vez, empecé a escribir y aquí entramos aquí. Hemos cambiado el logo con unos toques muy chulos que ha comprado su oblíquo. Así que, a petición popular, se ha cambiado, se ha puesto ese tren. Pero bueno, sigue siendo un tren. Entonces, bueno, es una, porque ya está. Yo aquí estoy unido ya, pero te unirías al espacio. Aquí podrías unirte al espacio. Te unes al espacio y así es como entrarías en el espacio. Luego, también hay algo muy interesante, que es descubrir premios. ¿Cómo participar en premios? Pues bueno, mira, justamente no sé por qué ha salido esto. Ah, claro, por el Zug. Ahora, porque estamos buscando, pero fijaros que este premio, que le doy, son de 30 chapas de ZKXPAC, que es insignia para los ZKX, para los 30 pioneros que tengan un huevo de una colección, o lo que tengo. En fin, puedes buscar, por ejemplo, si este te gana 250 de experiencia, pero puedes ver aquí más y todo esto, perdón. Por ejemplo, cualquiera. Este gana 200 de experiencia, este un shimer, este gana uno de experiencia, aquí 10.000, cada uno pues tiene sus condiciones, ¿no? Por ejemplo, detrás aquí, este agua viene, huelistes, por año oscuro. Igual tienes que hacer algo, comprar alguna colección de tokens, normalmente. A veces no, solo por unirte al espacio de alguno, este por ejemplo creo que es por unirte al espacio, puedes participar, participé ahí. Le das a participar y creo que solo uniéndote al espacio, vienes aquí, unirte al espacio, ya ganarías ese XP de experiencia. ¿Cómo comprar un NFT y una vez hecho, para qué sirve? ¿Y qué se puede hacer con él? ¿Y qué criterios debo seguir a la hora de comprar? Vale, bueno, esto es bastante complejo porque yo no soy experto en esto de comprar tokens, o NFTs, perdón. Yo tengo mi propia colección, que es esta. Shimer. Hay robots, está aquí. Vale, poco a poco se van uniendo gente. En el grupo, aquí, es diferente porque hay muchos más usuarios que nos siguen en lo que es esta plataforma, en ZunaVe, y en el grupo de Telegram somos menos. Que lo explico mal en el anterior vídeo. Si alguien quiere entrar en el grupo de Telegram, el grupo de Telegram es cerrado. ¿Vale? Pero sí que tenemos un group 3, Discord y un montón de sitios donde deberíais ir entrando. Os dejaré enlace en la descripción del vídeo, de ZunaVe, para que podáis ir entrando y participar. Por ejemplo, en cada espacio, tú entras en ese espacio y en las colecciones, ¿no? Son estas. Ya los veis si queréis, que les he enseñado en otros vídeos. Pero, por ejemplo, entramos a la entrada de nuestro compañero Peperino, que es esta de aquí. Yo ya le he comprado alguno también, para ir apoyándolo, ¿ves? Que dice que son cruces entre personas y inteligencia artificial. ¿Vale? Aquí, ¿veis? Está este precio, 33,17,17. Aquí van los que ya han comprado, como siempre hay. Vivo y Shendo, Fifi, todos los de siempre. Manri, Jimmy, Tesla, Tóxico Crypto. Aquí están todos. Seguro que estás aburrido por ahí. Opensailor, Carajo de Teca. Perdón. Bueno, en fin. Aquí están sus colecciones. Muy interesante, la verdad. Y hay muchas más colecciones de compañeros. Entráis en ZunaVe. Os enteráis de cómo podéis hacer vuestra propia colección. Y nosotros os vamos a apoyar. Así entre nosotros vamos haciendo un grupo fuerte dentro de ZunaVe. Vamos a ver si hay alguna duda más que había. Bueno, ¿qué se puede hacer con él? ¿Qué se puede hacer con estos NFTs? Depende de colecciones. Hay algunos que son para coleccionar. Y otros te permiten obtener un premio. Si, por ejemplo, compras un NFT, puedes optar a un premio. O, por ejemplo, también hay unos que son lotería. Tú, por comprar un NFT, entras dentro de una lotería. Y otros, a lo mejor, te dan dividendos en su token. Porque puedes crear tokens aquí dentro. Entonces, para muchos proyectos que ahora mismo, ¿vale? Hay posibles iDrops. Quería comentar esto también. Vamos a ver qué grupos son. Ha pedado. Posible iDrop en este. Posible iDrop. Bueno, posible no. iDrop va a haber en este y en este. Tienes que entrar, unirte al grupo, donde pueden haber premios. Aquí, banana, ¿ves? Participar, por ejemplo. La verdad, ahí participé yo. Lo mismo en este otro. En este otro es diferente, ¿ves? Por ejemplo. Aquí es lo mismo entrar al grupo, unirse. Pero también te dicen que entres en sus colecciones y les des un like. Entonces, ¿qué pasa? Que estos han sido más listos que los otros. Porque al darte likes, tú subes hacia arriba tu colección. Esta es más, ahora está un poco más alta que la otra porque tiene más likes. ¿Vale? Entonces, eso es interesante. Si también te tienes que ir al premio y decirle participar. O sea, donde pone premio, ¿ves? Aquí también. Ir aquí y participar. ¿Verdad? Mira, eso no estaba participando. Participate. Porque lo dice aquí, para entrar al iDrop, tienes que darles un like. Tienes que entrar, unirte a este espacio. Y bueno, si les compras un NFT, de su colección de NFTs, dice que recibirás más iDrop. Por eso yo ya no me meto. Bueno, también estaba otro por ahí. Critels. A ver. Critels. Este de aquí, que ya está unido. También otro, que son amigos del grupo. Socer. Este. Este también creo que darán un iDrop. Si te gusta un montón. En fin. Creo que es muy interesante todo esto. Y ver si hay alguna pregunta más. No. Así que, ¿vale? Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en siguientes vídeos. No os va a tener mucho entrenado. Y hasta luego. Vivos. 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 Gracias por ver el video